entrevistamos. Obviamente que eso después fue mutando, al principio empezamos así como un hobby haciendo una entrevista cada tanto y de repente se nos fue un poco de las manos, empezaron a venir emprendedores también de alto impacto y bueno, a la fecha ya llevamos más de 200 entrevistas realizadas y agregamos un montón de otras verticales que no son solamente entrevistas sino que también ofrecemos servicios para emprendedores, hacemos eventos presenciales y un montón de cosas. Está muy bien, está muy bien. ¿En qué crees que les beneficia a los emprendedores el hecho de tener un espacio donde puedan contar su historia, donde puedan conectarse con otras personas que tal vez, si bien no son la misma industria, están atravesando las mismas situaciones o problemas o desafíos, ¿qué respuesta tenés de los emprendedores? ¿Te agradecen el espacio? ¿Te comentan que les sirvió por algo? ¿Cómo es la relación con ellos? Sí, es un montón, o sea, un montón de cosas. Para empezar, hay muchas personas que no tienen por ahí el conocimiento técnico y audiovisual como para hacerse ellos su propia nota y subirla a redes sociales, a canales de YouTube y eso. Pero para mí lo más agradable de todo es que, bueno, Emprendedores es una comunidad que tiene como 20.000 seguidores y un canal de YouTube y, bueno, en LinkedIn también son bastante fuertes. Lo que hace es que, por ahí, pongamos al emprendedor en el ojo de inversores, de clientes y de muchas otras, de otros factores, digamos, que pueden beneficiar o ayudar para levantar capital, para conseguir un cliente y, bueno, para todas esas cuestiones, ¿no? Nosotros nos gusta decir que queremos ser como la plataforma para los emprendedores. Sabemos que la plataforma para los emprendedores es LinkedIn. O sea, no salimos a competir de manera directa, pero sí sabemos que somos como algo más de nicho y a los emprendedores los ponen en el radar, digamos. Claro. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Acá Federico te saluda. Un gusto. Hola, Federico. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy interesante lo que contás y yo lo que te quería consultar es justamente un emprendedor o una emprendedora que esté escuchando ahí del otro lado. ¿Qué tiene que hacer para poder contactarse con ustedes? Me imagino que, bueno, a través de Instagram, pero si tienen alguna vía de contacto más directa para averiguar o ver en qué consiste justamente el servicio. Al principio, a ver, nosotros al principio nos escribían por Instagram y teníamos directamente un 100% de efectividad en cuanto a la persona que nos escribía, la entrevistábamos y le dábamos el espacio. Hoy en día tenemos ciertos filtros por un tema de que en Argentina, sobre todo, los emprendimientos, el primer año es como medio clave y muchos emprendimientos. De hecho, el 93% de los emprendimientos no duran más de un año. Entonces, por ahí está la persona que tiene una idea revolucionaria y se junta con dos amigos y empieza a hacer algo y quiere salir en la entrevista y nos ha pasado, de hecho, que podemos subir entrevistas que después le preguntan si es cómo vienen y nada, tuvimos que cerrar, al final la idea no le va a estar así. Entonces, bueno, tratamos de tener ciertos filtros de, bueno, date un año al proyecto, fíjate cómo venís, fíjate porque también pasa mucho que el emprendimiento tenga un hito de 360, o sea, ahí puedes estar vendiendo sin tonas y te diste cuenta que tu modelo de negocio era mejor teniendo billetera. Entonces, nada, pasa mucho eso. Entonces, tratamos de tener ese filtro. Pero bueno, si nos quieren contactar, obviamente, lista la mesa de emprendedores.ar y sí, la gran mayoría que quiere salir nos contacta por ahí. Felipe, ¿por qué te parece que hay una, o por lo menos lo veo sin números reales ni datos concretos, creo que hay como una fuerte vocación del emprendedurismo en Argentina, ¿por qué te parece que hay tantos emprendedores y tantas emprendedoras que quizá dejan un laburo en el que están estable, pero que no tienen una posibilidad de crecimiento muy grande con el correr de los años? Me imagino que tiene que ver los números de la crisis y de la inflación y la posibilidad de que capaz uno por sus propios medios pueda no tener techo con todo lo que eso significa también al comienzo y con todo un riesgo enorme. ¿Pero por qué te parece que hay una vocación de emprendedores tan grande en el país? Mirá, yo creo que en Argentina emprender es muy fácil. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Vos querés, no sé, ponerte una empresa, como hice yo, desde una revista online, en dos minutos agarrás una cámara, te pones a filmar, te pones un Instagram o una página y estás en el aire. Por ahí en otros países hay ciertos mecanismos regulatorios que hasta que vos tengas la idea, de que vos tengas la idea, hasta que eso se haga real, pueden pasar unos años o, bueno, por ahí, si tenés la suerte, meses. Pero yo creo que vos querés, no sé, tener acá una marca de ropa, pasa once, compras telas, empezás a cortar la tela y te pones una marca de remeras en dos minutos. Sí, o sea, clave el rol de las redes sociales, ¿no? Clave el rol de las redes sociales y también yo creo que el argentino también en general es muy inquieto, ¿no? Yo me acuerdo que he laburado muchos años en relación de dependencia y siempre he hecho otras cosas como, no sé si para ganar plata en sí, pero es muy curioso también. Entonces quieren ver cómo les iría trabajando otra cosa. Así que yo creo que es por eso que hay tantos emprendedores en Argentina y creo que también que Latinoamérica entera está como en una especie de revolución emprendedora, ¿no? Sí. Hablamos con Felipe Díaz Armas, fundador de Emprendar. Pueden visitar el Instagram de Emprendar. Felipe, recién comentabas, ¿no?, que los emprendedores se conectan con ustedes a través de las redes sociales y eso. ¿Tiene algún tipo de costo estar en su plataforma o el video que ustedes hacen para mostrar la historia de cada emprendedor? Bueno, en verdad es depende. O sea, la entrevista esa en blanco y negro que hacemos solemos hacerla completamente gratis. Obviamente que si hay un emprendedor de Córdoba y quiere hacer la entrevista va a tener el costo de los diáticos y eso. Y después agregamos la venta de servicios, entre los cuales el servicio más fuerte es de productora de contenidos, digamos. Y sí, de repente tenemos trabajos en los que vamos a una empresa y mostramos cómo funciona un día típico de trabajo en determinada empresa. Y ahí sí, obviamente ahí cobramos un trabajo audiovisual con formada de filmación, formada de edición, etc. Y bueno, obviamente que también ofrecimos un servicio por ahí de Community Management para empujar todo ese contenido audiovisual. Pero son precios súper accesibles y sobre todo está buenísimo porque también lo colgamos en la plataforma y hacemos como trabajo esta medida según lo que necesita cada empresa. Por ejemplo, ahora estamos produciendo un podcast para un venture capital muy conocido y bueno, vamos al lugar, grabamos el podcast. Nada, nos contratan y tenemos prospectas integrales para cada uno que nos quiera contratar, digamos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es que está buenísimo, la verdad que para los emprendedores. Primero poder mostrarse y después contar con alguien que los ayude a tener una presencia linda y atractiva en redes sociales. Hoy es sumamente necesario. Es la cara de lo que vos querés mostrar, es eso justamente. Lo cual, sí, sí, sí. Exactamente. De hecho, nosotros en las entrevistas, por ejemplo, las de blanco y negro, si bien obviamente es una entrevista y nos consideramos en algún punto un medio emprendedores audiovisual, la realidad es que yo antes de subir cualquier tipo de entrevista yo se la paso al emprendedor y le digo, che, dígate si te gusta, hay algo acá que te compromete o no es que directamente yo la mando y la subo y pongo play y bueno, si hiciste algo mal, listo. Tratamos, sí, de, bueno, medio que de editarla en conjunto, ¿no? ¿Esto te gusta? ¿Esto no? O sea, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo te sentiste? Porque la realidad es que es una especie de pitch. Es como cómo montás tu empresa y la gran mayoría terminan poniendo el video que nosotros les hacemos como en el perfil de LinkedIn, como presentación de la empresa y bueno, y demás. Obviamente que ya empresas más consagradas y por ahí nos piden algo mucho más específico y eso que decías, sí, por ahí lo cobramos, ¿no? Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, Felipe, ha sido un placer charlar con vos. Invitamos a todos a que se sumen a esta comunidad y que los visite, si querés, recordarnos las redes sociales dónde los pueden encontrar, dónde los pueden buscar. Claro, no, Instagram, tenemos emprendar.ar, nosotros tenemos un canal de YouTube que, bueno, es Emprendar, el canal y, bueno, después tenemos la página que es www.emprendar.com que, bueno, estamos haciendo una pequeña reforma pero ahí vas a poder ver todo el contenido audiovisual que tenemos. Así que gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio. Así que, bien, gracias. Por favor, por favor, es un placer y está bueno esto de ayudar a gente que emprende, que quiere laburar, que quiere armar su propio proyecto. Creo que son una herramienta fundamental y, bueno, siempre nos gusta hablar de redes sociales y lo que sucede ahí y creo que esto viene muy bien también darlo a conocer. Felipe, te agradecemos mucho, te deseamos un feliz domingo, como diría Silvio Soldán, y te mandamos un gran saludo. Vale, espectacular. Mil gracias por el tiempo, ¿eh? Por favor, gracias a vos. Por el espacio. Por favor. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Ahí pasó Felipe Díaz Arramas.